Bueno, a nombre de Guadalupe del Recreo, muy buenas tardes a todos los ayuntamientos de aquí de San Jorge, Chepetlán. Pedimos mis disculpas por estar llegando un poquito tarde, creo que tenemos una discusión. Y antemano aquí nos presentamos con los principales de nuestra banda. Bueno, pues sencillamente venimos a cumplir su invitación que usted nos hizo llegar. Estamos muy agradecidos ante su invitación y esperamos que este lazo de amistad que nos une siga más adelante, ya que nuestros abuelos nos enseñaron a respetar todos los convocinos. Yo creo que estamos aquí con mucho gusto cumplir esta amistad. Y de mi parte, pues estamos un rato con ustedes, espero que este rato que estemos sea para estar compartiendo este lazo de amistad. Gracias. Bueno, ciudadanos presidentes del pueblo de Guadalupe del Recreo, les damos la muy bienvenida. Bienvenida, que hayan llegado aquí con nosotros para acompañarnos, para celebrar y iniciar nuestra fiesta patronal de nuestro patrón, señor San José. Señores, estamos agradeciendo su presencia de ustedes, de nuestra banda. Aquí estamos en los nombres de los autoridades de nuestra comunidad. Mi chiquita que nos acompaña, con los principales que andan con nosotros, señores. Les damos la bienvenida y la bienvenida. Espero que ustedes se sientan tranquilos en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.